Mix Pedro Perea, La Cunga Bueno mis amas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos hoy al Peñón de los Baños Es así como estamos dando hoy este baile en honor al barrio de la Asunción Queremos enviar un saludo donde quiera que se encuentre el señor Julián Olvera, el muñeco El chale Enrique Barrera, el costeño y la señora Clarita donde quiera que se encuentre Por conducto de la organización, el mapi, el perico, el cacas, el pestañas, el vaca La gente de Sonido Continental 2000 y el amigo Denver, los organizadores de este programa Vamos a mandar un saludo para el geros y su esposa Lourdes Para sus hijas Nayeli y Monserrat, la gente de Santo Domingo, Coyoacán De parte de mi compadre Echibó Vamos a bailar sabroso, quiero que le pongan atención a este tema Que rápidamente se ha colocado en los primeros lugares de Rating de Sonido La Conga Vamos a bailar ese tema que se encuentra ya colocado en el primer lugar Allá en La Racona Vamos a bailar ese tema que nace y crece como la espuma con sonido de la conga Así nació el amor, el reo ausente Ese tema que nos dice desde la mitad del mundo Ecuador Vamos a bailar el tema que nos dice Llévame contigo, pero llévame en tu corazón Vamos a bailar sabroso, ese tema que viene desde el Ecuador El tema que nos dice Llévame contigo Allá Échale el sabor Yo de ti me enamoré, aquella la primera vez Como dice De mi cuenta que eres Ese mala facha Quince seco en la vaca Yo soy me Allá Un día me falta tu amor Ese tema que nos dice Amor No permiso Saludos a Adriana, Keiko, Hito, Flexi, Siu Colonia, Guerrero Para Beto y Eli Borros que locos Como dice ¿Cómo se llama la canción? Allá Llévame contigo, llévame en tu corazón Lévame contigo, llévame en tu corazón ¿Cómo se llama la canción? Llévame contigo, llévame en tu corazón Sabroso Llévame contigo, llévame en tu corazón Vaya los amores Arón Oscar Brandon Elise, Roger, Fabio Diablo Canucha, Lalo, Irving Chicos malos Amores Mix Pedro Pérez La Cumbra Oye como dice Sabroso Venga ese teclado, venga ese teclado Para Beto, esposa Magui De parte del garocho Desde Tescoquito al Bello Llévame contigo, pero llévame en tu corazón Para Bel Juan, Pacuardo Iván, Fabián, el Trombas Toda la banda carguda Allí en la calle ¿Cómo dice? ¡Tamores! Para Hugo, Diego y Omar El Locos y el Dani Barrio de la Merced ¡Allá! ¡Sabroso! Para el Cacas y Camila Pagos de Coronado Para Iván, el Gabriete Erika, el único soy Edo, aria, el y Álvaro Pancho ¡Allá! Todos los chantos ¡Escucha eso! ¡Vamos a bailar sabrosos esta noche! ¡Ternos Muchis! ¡Tendi, Eli! Hugo Morros y el Locos Donino el Maracas La Coca-Modi Lexis Youth ¡Allá! Échale el sabor Para el sonido de los fredis Vix E.P.P.E. ¿Cómo dice? Escucha esto ¡Allá! Yo de ti me enamoré ¿Qué? Aquella la primera vez Me di cuenta que eres tú La mujer ¿Qué? Que yo soñé Échale el sabor Un día me falta tu amor Para José No permitas que se acabe Llévame contigo Llévame contigo Llévame en tu corazón ¿Cómo se llama? Llévame contigo Llévame en tu corazón Llévame contigo Pero siempre en tu corazón ¡Tamones! Para Giovanni El Cacas Con el abano de la revolución Oye como dice Venga ese teclado Venga ese teclado ¡Allá! El sabor Para Tito Conca El bombón Epo Rana Oye como dice Paracruz Ravido Toda la banda de Toluquina La Bella Val Morales Lalo y Johnny Toda la familia campeona Lips Pedro Pérez La Cuba Échale el sabor Toda la banda Garruda Nayeli Berenice Leti El trombas Iván Fabián Luis y el macuaro Para Pedro Rodríguez Todos los concaguas Oye como dice Para Publicidad El señor Cuernavaca Morelos Tome la familia Figueroa ¡Allá! Échale el sabor Dice el galocho Para el jefazo Desde Texcoco Parte del ratón Crispín El galocho Desde Texcoco Para su jefazo Pepe Esta es la primera vez Me di cuenta Que eres tú La mujer Que yo qué Que yo soñé Llévame contigo Si un día me falta tu amor Patillas Y un cinti Roperito Que se acabe Nuestro amor ¿Por qué? Por otro Eddy Siete vientos Para el lore Todos los dados Oye como dice Toda la banda Cuervos ¡Allá! Llévame contigo Llévame en tu corazón Para Isaac Toda la banda Calacas Contigo Llévame en tu corazón ¡Un abrazo! Llévame contigo Edi Porcayo ¡Allá! Llévame contigo Llévame en tu corazón ¡Lamores! Llévame contigo Pero siempre en tu corazón Siempre en tu corazón ¡Lamores! ¿Cómo dice? ¡Lamores! Oye como dice En el teclado ¡Allá! ¡Mix de Drupel! ¿Cómo dice el garocho? ¡Qué paso! Para Mari Erika ¡Erika! Todos los bombones De la Grito a la Oriental Toda la banda Fresa ¡Dao! Neto Pelón Raúl ¡Ale! Es en el rujo En el reino Nevada ¡Allá! ¡Vaya los amores! Toda la banda Cuervos Agrícola Oriental ¡Allá! Agrícola Oriental ¡Rangas México! ¡Allá! ¡Echale el sabor! ¡Para el llorna! Patitas de la paz ¡Malchato Molas! ¡Ramos Millán de G5! ¡Dice tarde pero llegamos! ¡El caballo y el abelito! ¡Nayeli! ¡Chamacos en el 6! ¡Allá! ¡Oye como dice! Si yo de ti me enamoré Aquella la primera vez Me di cuenta que eres tú La mujer Que yo soñé Si un día me falta tu amor Tristeza abre mi corazón No permitas que se acabe nuestro amor Para el corazón largo Camilo Juanito Jenny Y publicidad es yo Cuernavaca ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Llévame contigo Llévame tu corazón Llévame tu corazón Niño Sanzi Patoscase El Orejas y el Greñas Llévame contigo Llévame tu corazón Vince Pedro Perea ¡Gracias!